Ay, 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 mucho flow, mucho style, pero en tu corazón que lo que hay, AN3 Ay, 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 deportivo como Nike, 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 Nike Esperando sus venidas con el lowfit, guay, ay, ay, a lo malo le dije bye bye Ay, 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 esperanza pa' los pibes siempre hay Vos elegís tus libertades, pero no vas a evitar las consecuencias El futuro algo nos trae, y las decisiones que tomaste serán la evidencia Reparto el mensaje desde el cielo como un mensajero, saco pa' la calle el evangelio como un bandolero Lleva la ventaja, quien pega primero, soy un vencedor de enero a enero Hoy salgo a ganar, tengo poco que perder, que me vengan a buscar, yo no me voy a esconder Mi seguridad no está puesta en un vaivén, me respalda la verdad y una promesa fiel Ay, 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 deportivo como Nike, 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 Nike Esperando sus venidas con el lowfit, guay, ay, ay, a lo malo le dije bye bye Ay, 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 esperanza pa' los pibes siempre hay Vos mandale ritmo, yo le mando cumbia, caen en lo mismo, lo que nunca cambia Ay, van, como oveja al matadero están persiguiendo el dinero Vos mandale ritmo, yo le mando cumbia, caen en lo mismo, lo que nunca cambia Ay, van, como oveja al matadero están persiguiendo el dinero Tengo una misión con mis labios, combatir al adversario Regalé el mensaje por los barrios y que se salven varios, varios Ey, mandale cumbia Reparto el mensaje desde el cielo como un mensajero Saco pa' la calle el evangelio como un bandolero Lleva la ventaja quien pega primero Soy un vencedor de enero a enero Ay, 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 deportivo como Nike, 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 Nike Esperando sus venidas con el lowfit, guay Esperanza pa' los pibes siempre hay